Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología. ¡Grado! ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gol! Con este gol llevan a su equipo a la delantera. Eso fue una precisión absoluta. A eso le llamo definición, justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. ¡Cuál espectacular! ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo! ¡La patea hacia adelante! ¡Ese balón fue directo a las manos del portero! ¡Busca a su delantero! ¡Pasa el balón! ¡Mete un balón a la olla! ¡La ha golpeado en largo! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo! ¡La juega hacia el extremo! ¡Ha encontrado el espacio en la banda! ¡Atención que viene de la buena jugada! ¡Lo intentó solo pero sin éxito! Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a portería. ¡Y va para adelante! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Pasa a profundidad! Último recurso defensivo pero con eso basta. Uzbekistán anotó en los primeros instantes. Y estamos 1 a 0. ¡La juegan con el guardameta! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Aparece por la derecha como por arte de magia! ¡Este sí tiene calidad! ¡Aparece por la derecha como por arte de magia! ¡Va al flanco del adversario! ¡Aquí hay mucho peligro! ¡Impresionante! ¡La grada se pone de pie con ese desborde! ¡Tiene hecho a quien va a posicionar! ¡Y en los señores! ¡Es que fue un tremendo golazo! ¡Ahora poniendo la ventana a dos puentes! ¡Esta pura detención de crack! ¡Es que fue un tremendo gole! Son dos goles. Termina la primera mitad. Vamos al beneficio. Algo que quiere decir sobre el primer tiempo, doctor. Tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segunda intentando defenderlo. Tiene que tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. El marcador es de 2 a 0. Y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. Entramos a los segundos 45 minutos. Es de manos. ¡Vaya vuelo! Ya la tiene de nuevo. Busca su delantero. La mete por ahí. Mira el defensa sumándose al ataque. Y ahí va una pelota larga. ¡Esta es la buena! Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Un pase fuerte hacia adelante. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar. Y va para adelante. Filtra el balón. La tiene y se abre un espacio. Juega un balón largo hacia adelante. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. ¡Mete el balón! Pega fuerte hacia el frente. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. ¡Esto es un placer absoluto! ¡Esto es un placer absoluto! ¡Y ahí termina todo! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el último abrazo! ¡Ahí está el pitoso final! Lo han logrado magnífica victoria para sus aficionados y el entrenador que estarán muy satisfechos con la actuación de sus jugadores en tiempo. Como se juega el cupón con tanta fluidez y amplitud, sirviendo esa cantidad de centros al área, el partido se llena de emoción y se vuelve entretenido. Gran demostración por los costados. Otro punto que puedo señalar es que los cimientos de esta victoria se fincaron en las bandas. Armaron un ataque tras otro sin encontrar mucha respuesta.